A mi compadre famoso callado, a mi compadre famoso callado, a mi compadre famoso callado, a mi compadre que nos estaba callando, a toda la gente que viene bailando en la música, aquí esta noche, súbense, y si es que ahora más famoso la gente siga bailando, siga ayudándole muchas ganas, con un sabor de boca del segundo pancho, aquí esta noche, ¡vamos allá! Vamos a llegar a esa salsa para mi compadre alguien, que está con nosotros en Ciudadía, esta noche, ¡vamos allá! Vamos a llegar a los ritos que es ahora, ¡vamos allá! A mi compadre famoso callado, a mi compadre seguro, ¡súbense! A mi compadre, a mi compadre alguien, que viene a ti, ¡vamos una querida! Hay un gran salido, vamos a llegar a los ritos que es ahora, ¡vamos un cachazo de corazón! ¡Suelta! No siento nada si no estás aquí, ¡vamos una aceleración! ¡Vamos una aceleración, como dice! ¡Eres mi fuerte, mi papi, niño! ¡Voy quesa, por quesa! ¡Voy sobrado a la secundar aquí! ¡Suelta! Para que la goce, mi compadrito a dar La goce, el chico, el chico mirando Fue te�o aquí en ti M! Oye... Bienos a reino, ¡Fu Foi! Veis que, Me parecen enredados con un bello A grisa por el centro Me trajo el cuerpo en tu cuerpo en ti Ahora tu que tu la tienes Se lo pecho ahora haciendo es ver mi rap cielo Guardate bien Y me fui buscando tus besos ¿Qué quiero? Besamos seguidos En otras manos Me llego a la banda de Uriera Y me sentí malo mundo Y en otro mundo Y un ser extraño Guardate bien para la tira Y sin amor Aquí en el camino Siento marcho Amigo de Siento naranja En frío de invierno pronto Me irá 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 Su vuelta Así que fue mi rap No te viajes con el corazón Siento nieve Mi rap Será que sea tu mejor amigo Al sonido naranja mi compadre Voy por la calle solo sin tu amor Las otras De ver si tú no estás conmigo ¡Qué bonita salsa, González! Yo no sabía que en mi corazón ¡Oye! Yo daba como a estar contigo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y fui buscando tus besos ¿Qué es eso? En otros besos ¿Qué es la salsa de la concepción de la comida, señor? ¡Y con Fabrín, Fabrín! ¿Cómo vas a tomar su cabeza en su corazón? ¡Y me sentí malo! ¡Pero no! ¡Ande! ¡La chica de los ojos no viene! ¡Mi compadre! ¡Ande! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Buscando tus besos! ¡Suelta! ¡Buscando tus besos! ¡Quiero aparecer el regalo en tu pelo! ¡Oye! ¡Buscando tus besos! ¡Buscando tus besos! ¡Esta noche, Rubio! ¡Esta noche, Rubio! ¡Esta noche, Rubio! ¡Esta noche, Rubio! ¡Deja que sea tu lujo! ¡Buscando tus besos! ¡Esta noche, Rubio! ¡Esta noche, Rubio! ¡Esta noche, Rubio! ¡裝ba spoon! ¡Vandola, Rubio! ¡Vandola, Rubio! ¡Quiero ser por algo! ¡Esta noche, Rubio! ¡Ah! ¡Suéltala! ¡Qué bonito, Marito! ¡Así que corre, ¿no? ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Muy bien! ¡Voy buscando tus besos! ¡Voy buscando tus besos! ¡Voy buscando tus besos! ¡Voy a pegar la rosa! ¡Voy buscando tus besos! ¡Voy buscando tus besos! ¡Voy seguido, seguido, seguido! ¡Y compadre, no apagado con la paz! ¡Voy buscando tus besos! ¡Voy buscando tus besos! ¡Oh, yeah! ¡Ardenos seguros! ¡Qué bonito, qué bonito sabor! ¡Oyeo! ¡Voy buscando tus besos! ¡Adiós, amigos!